Yo no puedo entender por qué a mi madre fallaron los riñones Y por qué tuvo que vivir la vida Hay pujones, yo no puedo entender Por qué muere un ser querido Te lo llevaste a morar contigo Hoy quisiera que estuviera conmigo Yo no puedo entender Por qué nacen niños enfermos Cuando hay gente que los tienen Y ni siquiera le muestran afecto Yo no puedo entender Por qué el 11 de septiembre Cayeron aquellas torres Y por qué murió tanta gente Es que a Dios, a Dios no hay que entenderlo A Dios hay que obedecerlo No pelees más con Dios Cuántas preguntas te habrás hecho a Dios en estos días Yo te contesto como un día me enseño la vida Que a Dios no hay que entenderlo Obedecerlo, hay que obedecerlo Yo no puedo entender El por qué de tantas guerras Si vivimos en el mismo planeta Respeta aunque tengamos diferencias Yo no puedo entender Por qué hay mujeres que no pueden tener hijos Cuando hay gente que los tienen Y ni siquiera le muestran cariño Yo no puedo entender Esta batalla financiera Que ataca hasta mi debera Pero confío en tus promesas Yo no puedo entender Por qué hay gente que se separa Si ayer se dijeron que se amaban Y hoy no pueden estar juntos en casa Es que a Dios, a Dios no hay que entenderlo A Dios hay que obedecerlo No pelees más con Dios Cuántas preguntas te habrás hecho a Dios En estos días yo te contesto como un día me enseño la vida Que a Dios no hay que entenderlo Hay que obedecerlo Que a Dios no hay que entenderlo Que a Dios no hay que entenderlo Hay que obedecerlo Yo no puedo entender Por qué hay tantas religiones Y por qué hay tantas divisiones Si en el cielo no hay separaciones Es que a Dios no hay que entenderlo Es que a Dios no hay que entenderlo A Dios hay que obedecerlo No pelees más con Dios Cuántas preguntas te habrás hecho a Dios En estos días yo te contesto como un día me enseño la vida Que a Dios no hay que entenderlo Hay que obedecerlo No pelees más con Dios No pelees más con Dios En estos días yo te contesto como un día me enseño la vida